Viene el centro al área, atención, despejaba la defensa nuevamente Mario Vierano y la Maxi Vierano, gol de Progreso la felicidad absoluta de toda la teja revolea las banderas, revolea las camisetas porque lo buscó y porque lo logró finalmente Progreso se pone arriba en el marcador y ahí hay gol a cualquiera, me voy a corregir ahora cuando pueda con Valer y con Romy confirmarla pero es un gol que viene desde los cambios me parece ahora si es más justo con el trámite del partido Bellavista 0, Progreso 1 miren el momento del partido donde encuentra el gol el conjunto de Progreso de un córner y una pelota que queda bollando dentro del área debo decirle que me da algo de lástima por el golero de Bellavista que había hecho un partido excepcional ¿Quién es el que termina tocando las pelotas? la verdad que no estoy segura para mí en primera instancia era Maxi Viera también aparentemente es el 22 aparentemente es González no estoy del todo segura de lo que le estoy diciendo pero mire el gol que encuentra es González es un punto de Progreso y en qué momento lo encuentra explota de alegría aquí la platea del conjunto Gaucho explotó de alegría también el banco de suplentes del conjunto Gaucho pero en qué momento ha encontrado el gol de la apertura Progreso un gol que seguramente salvo que pase algo más en este partido le va a estar dando los tres puntos para que continúe siendo puntero de la fase regular de la segunda división profesional